a la hora de elegir un buen teclado hay que tener en cuenta muchísimas cosas pero si tienes claro que quieres un teclado mecánico deja que te aconsejemos vamos a descubrir los nuevos teclados de ducky son el one 2 y el one 2 tkl son impresionantes y si no te quita el hipo su apariencia te lo quitará su potencia vamos a descubrirlos como veis aquí tenemos los dos bien protegidos de un simple vistazo podemos apreciar la diferencia entre uno y otro verdad vamos a sacarlos con cuidado y a verlos en profundidad la gama de teclados mecánicos one 2 de ducky apuesta por el color blanco en su carcasa un toque diferente que nuestro setup agradecerá además tiene un acabado en bisel que le otorga líneas elegantes para los amantes del diseño el teclado one 2 ha visto reducido su tamaño sin afectar al diseño en general lo mismo que el one 2 tkl la opción aún más minimalista sin el teclado numérico ambos teclados cuentan con tres alturas diferentes para evitar la fatiga de las muñecas y cuentan también con una conexión extraíble usb tipo c que es perfecta para viajar y que además transfiere información de manera más rápida que su predecesor pero cuál es el alma de este teclado sus mecanismos cherry mx los mejor valorados por los usuarios en este caso tenemos dos teclados con el cherry mx rojo que nos ofrece una respuesta de las teclas suave y lineal para pulsaciones dobles y triples ultra rápidas sin un salto táctil ni un clic audible rendimiento y fiabilidad en tres colores distintos rojo marrón y azul para que encuentres el teclado perfecto para tu tipo de juego sin duda una vez más da que hace gala de la elegancia y el minimalismo sin perder toda su potencia y efectividad quieres descubrirlo por ti mismo puedes conocerlos en nuestra web y hasta aquí nuestro repaso por estos dos mega teclados de daqui confieso que es una de mis marcas favoritas potencia y elegancia hechas teclado nos vemos en más vídeos hasta luego